Las plataformas del 21F ratifican el paro del 21 de agosto y rechazan la postura del Comité Cívico de Cochabamba por no acatar las movilizaciones convocadas por el CONADE. No nos hace mella estas declaraciones de pseudo comités cívicos. Yo creo que el comité cívico, cualquier comité cívico del que se trate, tiene que estar al lado de su pueblo, tiene que estar al lado de la ciudadanía y fundamentalmente tiene que hacer respetar las leyes de la sociedad. Para eso son elegidos. Este lunes un grupo de activistas se reunieron para coordinar las movilizaciones que pretenden tener impacto en todo el país, con marchas y bloqueos en rechazo a la habilitación de candidatos del MAS en las elecciones del próximo 20 de octubre. Ratificamos esto que se dio en Cochabamba, esta reunión del Movimiento Ciudadano, de los comités cívicos, así como también del CONADE, de parar el 21 de agosto y posteriormente también asumir medidas de presión para que se respete, como siempre lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de decir hasta el último momento, el voto popular, se respete la constitución y se recupere las libertades democráticas.